¿Qué tal? Muy buenas tardes. En México los servicios de emergencia han confirmado el hallazgo de un nuevo cadáver cerca del río Gallinas. El lugar está a unos 80 kilómetros de donde ocurrió el accidente de la balsa en la que viajaban seis españoles. En el naufragio murieron tres estudiantes catalanas de las que ya se han recuperado los cuerpos. Otro estudiante, Francesc Espasa, todavía continúa desaparecido. Su cuerpo podría ser encontrado esta tarde en el río Gallinas, aunque todavía hay que identificarlo. Los únicos dos supervivientes del accidente llegaban ayer a Barcelona. Los controladores aéreos irán a la huelga. Así lo han decidido el 98% de los trabajadores que han participado en la consulta organizada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Más de 1.800 profesionales que controlan el tráfico han participado en esta votación. La fecha definitiva del paro se decidirá mañana, aunque los días más probables que se barajan son el 18 o el 20 de agosto. A Consellería de Omar pretende exigirle a los mariscadores gallegos un certificado médico de aptitud como requisito para renovar su permiso de explotación. La Asociación Galega de Mariscadores, Agamar, ha anunciado que acudirá a la justicia para impedir esta medida. El colectivo afirma que ese certificado que les exige la Consellería no está previsto en la ley de pesca y en la norma que regula los permisos de explotación. Ya tenemos un certificado médico anual y otro certificado a mayores no vexo ben, porque a ver, una persona joven, pues sí, puede pasar o requisito, estar físicamente ben, pero una persona de edad de 50, 60, 65 años que están de percebo, bueno, percebo, me risqueo, con reumes, gente que pedece, bueno, do corazón, de moitas coveu. Se eu, eu no vexo moi mal que se nos fa guto o reconocimiento médico porque para a nosa salud, bueno, cantos máis se facan, máis controla a nosa salud, ¿no? Una tienda a 24 horas de Pontevedra se enfrenta a una sanción de hasta 15.000 euros por vender alcohol a menores de edad. Agentes de la policía local observaron como un dependiente suministraba en la tarde del domingo una botella de whisky a un chico de 16 años. Según el dueño del local, esto es falso. Asegura que ese día, y con motivo de la celebración de la fiesta de las peñas taurinas, había demasiada gente en su establecimiento. Según la normativa vigente, este comportamiento está calificado como infracción grave y puede ser castigado con multas que van desde los 3.000 hasta los 15.000 euros. Los chicos o pasan porque lo venden incluso por las calles, o sea que no creo que esté muy controlado el tema de venderle alcohol a menores. Estoy casi seguro que no piden los DNIs para cumplir la legislación vigente en ningún sitio, entonces, ellos mismos. Va uno mayor, coge tres botellas y pues las reparten con ellos. Eso es inhabitable. Imagino que el local arriesga porque la ganancia es muchísima esos días y si no le cogen, pues estupendo. Y esta noche, dentro de muy poquitos minutos, el Deportivo se enfrenta por primera vez, se presenta ante su afición. Es el deporte de la nueva campaña. A las 9 de la noche arranca el trofeo Teresa Herrera, esta vez a partido único, ante el Newcastle inglés. Cinco de los seis nuevos fichajes debutarán en el Consejo Blanquiazul y uno de ellos es el ilusionado Saúl Fernández. Siempre he seguido este trofeo. Además, es un trofeo muy conocido a nivel en toda España y creo que, además, tanto para la ciudad como para el club es un trofeo muy representativo y creo que sería muy importante y nos dejaría con buen sabor de boca el poder hacer un buen partido y ganar el trofeo. Las visitas virtuales al Pórtico de la Gloria acaban de estrenarse. El director de Patrimonio de la Fundación Barrié califica de muy satisfactoria la acogida de los primeros visitantes. Hay cuatro pases por la mañana y otros cuatro por la tarde. En grupos de 15 personas se descubre una proyección en tres dimensiones del Pórtico de la Catedral Compostelana con todos los detalles de la obra del maestro Mateo. Nos vamos, pero volvemos con la última cita informativa del día, el repaso a todo lo acontecido en esta jornada a partir de las nueve de la noche. Hasta entonces.